Son parches mal estudiados a saber qué busca el señor Presidente de la República. No quisiera creer que anda buscando la impunidad a los delitos que él y otros han cometido. Para que haya un buen código penal en Honduras necesitamos una política criminal del Estado. Es una política pública en donde el Estado define qué es lo que va a hacer para prevenir y para sancionar los delitos. No tenemos esa política pública, entonces cualquier reforma debe estar jugando a la piñata y con los ojos vendados. Una gran producción de leyes en nuestro país no se cumplen. Y las pocas leyes que son aprobadas no se cumplen y hay leyes importantes que están encabezadas por los diputados como la ley de cuidados paliativos, la ley para reducir la mortalidad materna e infantil y que no sigan habiendo adolescentes embarazadas porque no han sido educadas adecuadamente. Y eso significa mala gobernanza. Una de estas leyes, como por ejemplo la extorsión, ¿quiere hacerse elevada a terrorismo? Sí, eso es penalización. La penalización es una mala política criminal del Estado. Usted aumenta las penas pero no detiene ni previene la comisión del delito. Si queremos acabar con la extorsión, hagámosle imposible la vida a los que extorsionan. ¿Y cómo evitar las represalias de estas personas? Precisamente con una buena... en lugar de estar creando policías militares que matan a la gente, entrenarlos en delitos financieros y ya hay un intento de control de extorsión. La unidad anti-extorsión funciona. Entonces hay que mejorarla y potenciarla. Algo que se está mencionando también, que estuvo hace unos gobiernos, es la pena de muerte. ¿Cómo ves? Esa es una estupidez, ¿verdad? Honduras es un Estado que ha tenido la... abolida la pena de muerte de 1938, 1940. Del siglo pasado. Entonces estamos hablando ya de un Estado que por tradición está prohibida la pena de muerte y la prohíbe la Constitución de la República. Hablar de pena de muerte en este país es estar hablando de estupideces. ¿Podrían perder la vida de personas que tal vez no tienen que ver? Bueno, nos quedaríamos sin administración pública y sin diputados. ¿Verdad? Porque todos son corruptos. ¿En qué leyes necesariamente, en vez de estar desviando la atención con este Código Penal, ¿en qué leyes debería trabajar con usted? Debería trabajarse en una mejor ley del sistema financiero del país.